Y, en segundo lugar, vamos a dar inicio al estudio de un personaje que es fundamental, Moisés. Es un personaje que a lo largo de su vida nos da muchísimo de qué hablar, infinidad de experiencias, infinidad de sucesos y eventos que marcaron su vida con el pueblo de Israel. Pero, en esta tarde, nos vamos a basar únicamente en cuatro aspectos que nos regala Moisés a través de su vida. ¿Está bien? Cuatro aspectos. Y los vamos a estudiar uno a uno. Uno no brilla de la noche a la mañana. Repítalo conmigo. Uno no brilla... Pero no, que se nos escuche a una sola voz. Uno no brilla... De la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Muy bien. Les quiero invitar para que abran sus Biblias en el libro de Éxodo. Y nos vamos a ubicar en el capítulo 34 y vamos a leer el versículo 29. Éxodo, capítulo 34, versículo 29. Nos dice la palabra de Dios. Si ya lo tenemos, por favor, digan amén. Amén. Muy bien. Veintinueve. Veintinueve. Después descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en sus manos. Al descender del monte, la piel de su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios. Pero Moisés no lo sabía. Treinta. A Arón y todos los que estaban, todos los hijos de Israel, perdón, miraron a Moisés. Y al ver que la piel de su rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercarse a él. Treinta y uno. Entonces Moisés los llamó. A Arón y todos los príncipes de la congregación se acercaron a él y Moisés les habló. Treinta y dos. Luego se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Treinta y tres. Cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando Moisés iba ante Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Al salir comunicaba a los hijos de Israel lo que le era mandado. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro resplandecía. Y entonces Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Palabra de Dios. Podríamos decir que la vida de Moisés se dividió en tres periodos. Y los tres periodos fueron exactamente de cuarenta años. Cuarenta, cuarenta y cuarenta. Nos dice la Biblia que Moisés murió de cuántos años? Ciento veinte. Muy bien. Los primeros cuarenta años vivió en Egipto. Los otros cuarenta años Moisés vivió en la tierra de Madian. Digámoslo así que vivió en esa tierra en un proceso de desintoxicación. Y los últimos cuarenta años los vivió como líder del pueblo de Israel. Pregunta. ¿Qué fue lo mejor que le quedó a Moisés de vivir en Egipto durante los primeros cuarenta años? ¿Qué fue lo mejor que le quedó a Moisés de vivir en Egipto durante cuarenta años? ¿Qué fue lo mejor que le quedó a Moisés de vivir en Egipto durante cuarenta años? Fundamental. Muchísimas gracias. Me atrevo a decir que tuvo la prioridad de observar de cerca la condición tan difícil que estaban viviendo los hebreos en ese momento. Esa información la tuvo de primera mano. Y lo podemos corroborar. Vamos a ubicarnos en el libro de Éxodo y vamos a buscar el capítulo 2. Éxodo capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 11 y 12. Éxodo capítulo 2. Versículos 11 y 12. Si lo tienen decimos amén por favor. Muy bien. Dice la palabra de Dios. En aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés salió a visitar a sus hermanos, los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie, ¿qué hizo? Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al comienzo de este tema dijimos que de la historia de Moisés rescataríamos cuatro puntos fundamentales. Y aquí vamos con el primero. Resulta de que si ustedes miran el título que tiene el capítulo 3 del libro de Éxodo, ¿qué dicen sus Biblias? ¿Quién le colabora? El llamamiento de Moisés. La pregunta aquí sería, ¿Dios le hace el llamado a Moisés? La pregunta sería, ¿Él aceptaría ese llamado? Vamos a mirar qué pasó con él. Ubiquémonos en Éxodo capítulo 3 y en versículo 11. Éxodo capítulo 3 y en versículo 11. Vamos a anotar el primer pero que puso Moisés cuando Dios le hizo el llamado. Entonces Moisés, dice la Biblia, respondió a Dios. ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Notemos que aquí ya comenzó Moisés a presentar peros. Pero número 1. Vamos al pero número 2. Éxodo 3.13. Dijo Moisés a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿Cuál es su nombre? Entonces, ¿Qué le responderé? Y por si fuera poco, no contento con esto, perdón, hay un tercer pero que lo encontramos en Éxodo 4.1. Entonces Moisés respondió y dijo, ellos, ¿Qué cosa? ¿Qué dice la Biblia? No me creerán, ni oirán mi voz, pues dirán, no se te ha parecido Jehová. Vamos rápidamente al cuarto pero. Éxodo 4.11. Perdón, 4.10. Entonces dijo Moisés a Jehová, Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y para rematar, Moisés nos presenta el quinto pero, que lo ubicamos ahí en Éxodo capítulo 4, versículo 13. Él dijo, Ay, Señor, envíate, ruego, a cualquier otra persona. Bueno, pregunto, hasta este momento, y basándonos en lo que hemos leído, Moisés aceptó el llamado del Señor. ¿Hasta ese momento lo aceptó o no lo aceptó? ¿Qué hizo él? Presentó evasivas, puso barreras y de una u otra manera le estaba diciendo a Dios, No, Señor, no puedo, no quiero, es complicado para mí, no es fácil, mira que yo soy torpe para hablar, mi lengua es lenta, se me hace difícil hablarle a la gente. Pero nos dice la Biblia, en el versículo 14 del capítulo 4, que entonces Jehová se enojó contra Moisés, y le dijo, No conozco yo a tu hermano Aarón, el levita, y que él había bien, él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú le hablarás, y pondrás en su boca, las palabras, y yo estaré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Aceptar el llamado de Dios, es la primera característica que nos presenta Moisés en esta tarde. Hoy de nuevo, Dios nos llama, Dios nos invita a seguirle, nos invita a cambiar nuestra manera de vivir, nos hace un llamado especial, para dejar el pecado de lado, y nos invita a buscar de todo corazón a nuestro Creador. Amén. Les invito para que abran sus Biblias de nuevo, en el libro de Isaías, el capítulo 55, y vamos a leer el versículo 6 y 7. Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios, Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje limpio su camino, y el hombre iniquo, ¿qué cosa? Sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nos damos cuenta, de que Dios nos hace un llamado, y justamente en esta tarde, y a nosotros, los hermanos y amigos de la iglesia de Jerusalén, nos ratifica ese llamado. La pregunta es, ¿estás dispuesto a aceptar el llamado que el Señor te hace en esta tarde? ¿Cuántos están dispuestos a aceptar el llamado de Dios? Amén. Vamos rápidamente, a la segunda característica. Ubiquémonos de nuevo, en el libro de Éxodo, capítulo 34. Éxodo, capítulo 34. Y vamos a leer, el versículo 28. ¿Lo tienen hermanos? Éxodo 34, éxodo 34, 28. Moisés estuvo allí con Jehová, cuarenta días, y cuarenta noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas, las palabras del pacto, los diez, mandamientos. En otras palabras, podríamos decir que la segunda característica que nos presenta Moisés para que nuestro rostro también brille de la misma manera que brilló el rostro de Moisés, es pasar tiempo de calidad con Dios. Los escucho hermanos, ¿cuál es la segunda? Pasar tiempo de calidad con Dios. Muy bien. Nótese que no fueron quince minutos, no fue media hora, no fueron dos horas. ¿Qué nos dice la Biblia que acabamos de leer? ¿Cuántos días? Cuarenta días con sus noches. Cuarenta días con sus noches. Muy bien. Pasar tiempo de calidad con Dios. La comunión con Dios debe ser diaria. Conocer a Dios significa ser uno con Él. Y lo más importante, cuando tú y yo queremos tener una comunión íntima con el Señor, debemos entender que esa comunión es de corazón y de mente. Por lo tanto, el segundo punto nos muestra que nuestra amistad con Dios debe ser una amistad cercana o lejana. Lo más cercana posible hasta permitir que sea íntima con nuestro Creador. Amén. Les invito a que leamos San Juan 14, 23. Libro de San Juan, el capítulo 14 y el versículo 23. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama guardará mi palabra y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos con él moral. ¿Qué podemos hacer nosotros para que esa comunión con Dios sea íntima? Ayúdenme ustedes, hermanos, a ver. ¿Qué podemos hacer? Ya acabamos de leer de que para llegar a ese grado de comunión tan alto no pueden pasar ni minutos ni horas ni segundos. ¿Qué podríamos hacer nosotros como cristianos para que nuestra relación personal con Dios mejore? Los escucho. Aumentar el tiempo de comunión con Él. Aumentar el tiempo de comunión con Él. De calidad. Fundamental. De calidad con el Señor. Hermano, gracias. Yo pienso, hermano, que tendríamos que renunciar a muchas cosas que hoy en día nos absorben. Nos absorben. De pronto nuestro trabajo, quizá la nueva familia, no sé. Hay muchas cosas que absorben nuestro tiempo. Debería que haya una renuncia a muchas cosas. Nuestros gustos, inclinaciones, etcétera, etcétera. Pero le pregunto, hermano, ¿renunciar a todas esas cosas valdría la pena? Amén. Hermano, ¿cuánto estaríamos ganando? Imagínense. Amén, claro que sí. Repasemos entonces qué necesitamos nosotros, los hermanos y amigos de la iglesia de Jerusalén para que nuestro rostro brille como el rostro de Moisés. ¿Qué necesitamos? Número uno. Aceptar el llamado que Dios nos hace. Muy bien. Y número dos. Sacar tiempo de calidad con Dios. Pasar tiempo de calidad con Dios. Muy bien. Hemos llegado a la tercera característica. y aquí nos vamos a demorar un poquito más. Éxodo capítulo 33 y vamos a leer el versículo 18. Éxodo 33, 18. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Muy bien. Entonces, dijo Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Paremos allí un momento. Ya hemos notado de que Moisés aceptó el llamado a temprana edad. Ya hemos visto que él pasó o pasa tiempo de calidad con Dios. Pero ahora me llama la atención lo que Moisés le pide a Dios. Que un hombre mortal le pida a Dios déjame ver tu gloria. Les pregunto, ¿no es acaso una petición muy osada de parte de un mortal? Si tú y yo lo pidiéramos, Señor, yo solo te pido una cosa, déjame ver tu gloria. ¿Tú qué pensarías que pasaría con nosotros? Inmediatamente seríamos consumidos. Pero nótese que Moisés fue muchísimo más allá. ¿Y por qué fue tan lejos? Me atrevo a decir que gracias a la comunión, gracias al tiempo de calidad que pasaba con Dios, se permitió hacerle esta petición. volvamos nuevamente a la lectura, Éxodo 33 19 Jehová le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti, pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia y soy clemente con quien quiero ser clemente. versículo 20 Pero no podrás ver mi rostro añadió porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. 21 Luego dijo Jehová aquí hay un lugar junto a mí tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda pero no se verá mi rostro. Amén. Qué parte tan bonita. Espectacular el pedido que Moisés le hace a Dios y también maravillosa la manera como Dios le responde ¿cierto? Y le concedió esa oración y la manera en que lo hizo demuestra el aprecio de parte de Dios hacia Moisés pero cuál era la clave en este capítulo cuál era el secreto porque Dios al menos le permitió ver su espalda ¿qué piensan ustedes? ¿será que si Moisés tuviera por ahí algunos pecaditos ocultos hubiese podido hacer este tipo de petición? La característica número tres es que él Moisés tenía una conciencia limpia transparente y al tener esa conciencia limpia y transparente podía estar delante de la presencia de Dios ¿no dicen amén? no había nada que ocultar no había secreto alguno entre Moisés y su mejor amigo que era Dios una conciencia transparente e intachable y aquí hemos llegado digámoslo así a un impas resulta que en el comentario bíblico adventista busqué qué decía respecto a esta parte y les voy a compartir lo que encontré dice muchas veces una conciencia culpable nos hace huir de la presencia del Señor pero como la vida de Moisés estaba en armonía con la voluntad de Dios voy a repetir ese pedacito pero como la vida de Moisés estaba en armonía con la voluntad de Dios él podía estar en la presencia del Señor sin tener temor algún esta cita sin comentario espectacular habla por sí sola armonía con la voluntad de Dios y como saber si tú y yo hoy día en este año 2020 tenemos una conciencia limpia cómo podríamos saber eso pues en primer lugar la respuesta solo la darás tú allá solito y solita en tu corazón tú sabes cómo estás pero lo que sí les puedo decir es que una conciencia que no está limpia una conciencia culpable tiene tendencia a encubrir sus pecados como dije una conciencia que no está limpia es decir una conciencia culpable tiene la tendencia a encubrir sus pecados y esto es grave porque si usted y yo queremos que nuestro rostro brille como el rostro de Moisés debemos ser sinceros con quien con Dios si usted y yo ocultamos nuestro pecado sea cual sea si usted y yo acariciamos el pecado si usted y yo nos dejamos dominar por el pecado entonces usted y yo no podremos estar ante la presencia de Dios como lo hizo Moisés pues a Dios no lo podemos engañar el libro de proverbios en el capítulo 28 y el versículo 13 nos dice el que oculta sus pecados no prosperará pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará que cosa misericordia la invitación aquí es directa es clara abandonemos que cosa el pecado tengamos una conciencia limpia transparente si queremos estar en la presencia de Dios repasemos rápidamente característica número uno aceptar el llamado de Dios muy bien característica número dos pasar tiempo de calidad con Dios y la número tres es tener una conciencia limpia repita conmigo tener una conciencia limpia muy bien llegamos a la característica número cuatro les invito para que nos ubiquemos en el libro de Deuteronomio capítulo treinta y cuatro y vamos a leer los versículos cuatro y cinco Deuteronomio capítulo treinta y cuatro y leeremos los versículos cuatro y cinco lo tenemos todos hermanos amén muy bien y le dijo Jehová esta es la tierra que prometí a Abraham a Isaac y a Jacob diciendo a tu descendencia la daré te he permitido verla con tus ojos pero no pasarás allá versículo cinco allí murió Moisés siervo de Jehová en la tierra de Moab conforme al dicho de Jehová la cuarta característica que nos presenta Moisés en esta tarde es aceptar la voluntad de Dios sin reparo alguno repitan conmigo aceptar la voluntad de Dios sin reparo alguno nótese que Moisés perfectamente le hubiera podido recriminar a Dios señor yo he sido el líder de tu pueblo durante muchísimos años he intercedido por ese pueblo desobediente terco y necio señor como es posible que yo vea la muerte como es posible que yo no pueda entrar a la tierra prometida perfectamente él hubiera podido actuar de esa manera pero nótese en el texto que leímos de que aceptó sin reparo alguno la voluntad de Dios y es ahí la cuarta clave para que tu rostro y mi rostro brillen como el rostro de Moisés cuando Dios te diga a ti o responda a tu oración con un no rotundo acéptalo es la voluntad de Dios y Dios sabe que es lo mejor para ti amén cuando Dios te responde esa oración con un espera acéptalo Dios sabe que es lo mejor para ti no lo presiones porque nosotros a veces queremos forzar a Dios para que actúe para que llegue para que lleguemos a obtener lo que deseamos lo presionamos y con Dios no es así aceptar la voluntad de Dios sin reparo alguno he traído en esta tarde este libro que titula patriarcas y profetas y quiero compartir con ustedes una parte muy interesante acerca de este pedacito final en la vida de Moisés les invito para que estén atentos por favor aquel mismo día Moisés recibió la siguiente orden sube al monte nebo y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel y muere en el monte al cual subes y se reunió tu pueblo a menudo había abandonado Moisés el campamento en acatamiento a las órdenes divinas con el objeto de obtener una comunión con Dios pero ahora había de partir en una nueva y misteriosa misión tenía que salir y entregar su vida en las manos de su creador Moisés sabía que había de morir paremos allí pensar en la muerte es aterrador cierto que si y si nos ponemos en el lugar de Moisés no era fácil para él saber que iba a morir no era fácil su corazón quizás podía estar con emociones encontradas en su corazón quizás podía ver el pensamiento señor yo todo lo que hice por este pueblo y llegar a morir Dios mío por qué pero nótese que Moisés era un baluarte del señor como dije un baluarte quieres tú ser un baluarte del señor para su honra y para su gloria amén claro que sí y nótese que en este libro lo voy a parafrasear cuando él iba caminando hacia ese monte se acordaba de muchísimas cosas nos dice el libro en el capítulo lo pueden leer en casa les voy a dar el capítulo de una vez y la página página 502 capítulo 43 la muerte de Moisés cuando él iba caminando en su corazón venían muchos recuerdos y recibió la orden de parte del señor que se acostara y mientras él se recostaba se acostaba comenzó a tener una visión muy especial y en esa visión el señor le permitió observar varias cosas lo primero que Moisés pudo observar fue la Canaán la tierra prometida en todo su esplendor en todo su esplendor frutos hermosos montes maravillosos todo era maravilloso en esa visión y él comprendió que ese pueblo Dios no les había fallado lo que él había prometido que cosa lo había cumplido acto seguido también pudo ver en esa visión como la estrella en el cielo anunciaba la primera venida de nuestro señor Jesucristo la pudo contemplar y también pudo escuchar el canto de esos ángeles que entonaron una melodía especial pudo ver también el nacimiento de Jesucristo y de la misma manera vio parte de la trayectoria de Jesús en esta tierra pero en este capítulo de este libro maravilloso se nos narra algo particular y especial y es que el episodio donde nuestro señor Jesucristo dijo las siguientes palabras vuestra casa os es dejada desierta cuando esas palabras aparecieron en esa visión dice este libro que el corazón de Moisés nuevamente se entristeció le dolió que ese pueblo por el cual había intercedido muchísimas veces ante Dios llegara a tener este fin tan triste donde el señor les dejaba donde el señor les abandonaba pero lo más maravilloso y me voy a adelantar un poco más de la lectura que tuve de este libro es cuando cerró sus ojos y Moisés murió y dice este libro que apareció el enemigo de las almas a reclamar el cuerpo de Moisés porque según él él había fallado cuando golpeó la piedra y no glorificó el nombre de quien de Dios y aparece Satanás con su hueste de ángeles malignos reclamando el cuerpo de Moisés pero también gloria a Dios aparece el rey de reyes quien es nuestro señor Jesucristo amén y aparece en escena y le dice a Satanás un momentico el cuerpo de Moisés me pertenece Moisés es mío y dice este libro que inmediatamente la hueste celestial descendió y los ángeles del maligno que estaban alrededor donde estaba el cuerpo de Moisés se tuvieron que retirar porque la autoridad del eterno y la supremacía del Dios vivo era mayor que les tocó hacer dar un paso atrás y huir de la escena porque ese cuerpo le pertenecía a quien a Dios luego Dios resucitó a Moisés y cuando lo resucitó se elevó con él hacia el cielo ¿saben ustedes a quien representa Moisés? ¿saben ustedes en el episodio del monte de la transfiguración cuando se presentó Elías y Moisés a quien representaba cada uno de ellos? Elías representaba a aquellos que no verían la muerte y Moisés representa a aquellos que murieron pero resucitarán en la segunda venida de Cristo ¿amén? Hermanos queridos es cierto que en este momento nuestro rostro no brilla es cierto y nuestro rostro no brilla porque nos faltan ciertas características que deberíamos tener como cristianos pero nunca es tarde hoy el Señor nos invita hoy el Señor nos invita como lo dijimos esta mañana a enderezar nuestros caminos hoy el Señor nos invita a limpiar nuestras conciencias hoy el Señor te invita con amor eterno abandones ese pecado oculto que estás acariciando hoy el Señor te invita porque todavía estás a tiempo la pregunta es aprovecharán la oportunidad que Dios te está regalando en esta hora amén Dios permita que así sea vamos a repasar de nuevo entonces a ver que aprendimos en esta tarde vamos a repasar primera característica que nos presenta Moisés para que nuestros rostros brillen como el rostro de Moisés cuál es la primera aceptar el llamado que viene de parte de Dios muy bien segunda característica pasar tiempo de calidad con Dios tercera tercera característica tener una conciencia limpia y la cuarta característica aceptar la voluntad de Dios sin reparo alguno repitámoslo aceptar la voluntad de Dios sin reparo alguno hemos llegado al llamado en esta tarde el llamado es uno es sencillo y es directo si tú quieres escuchen bien hermanos y amigos si tú quieres marcar la diferencia en un mundo que está lleno de oscuridad levantar el estandarte de Cristo y decirle al mundo aquí estoy yo soy diferente te invito para que te levantes y tengamos una palabra de adoración inclinar tu cabeza y oremos querido Señor Jesucristo hoy ha sido un día maravilloso a tu lado y te lo agradecemos querido Jesús gracias porque en este santo sábado te hemos conocido muchísimo mejor gracias querido Jesús porque durante las horas sagradas de este día tan especial tú nos has regalado una serie de características que tú deseas que todos nosotros tengamos en nuestra vida es cierto querido Señor que te hemos fallado es cierto también querido Señor que hemos cometido algunos pecados que no te agradan pero en esta hora y a través de esta oración queremos implorarte en primer lugar el perdón por nuestros pecados permite querido Señor que los pecados todos los pecados que tenemos aquí juntos como pueblo tú los puedas echar a lo profundo de la mar y nunca jamás te vuelvas a acordar de ellos en segundo lugar Señor te queremos decir a través de esta oración que deseamos queremos anhelamos pasar tiempo de calidad contigo Señor en esta semana en estos días que se aproximan vamos a poner de nuestra parte vamos a abrir un espacio un momento un lugar especial para abrir nuestro corazón y contarte que es lo que nos ofusca que es lo que nos duele que es lo que nos separa de ti Señor escucha esas oraciones porque en esas oraciones lo que pretendemos es acercarnos al trono de la gracia de la misma manera queremos expresarte en esta oración públicamente que estamos aceptando tu llamado el llamado que tú nos haces querido Señor para abandonar el pecado y acercarnos a la luz admirable públicamente decimos lo aceptamos Señor de la misma manera y a través de esta oración queremos decirte Señor que aceptamos tu voluntad en nuestras vidas la aceptamos Señor que sea tu santa y divina voluntad en cada una de nuestras vidas y querido Señor te queremos pedir te queremos implorar que nos llenes de tu santo espíritu que nos des sabiduría que nos des entendimiento que nos des conocimiento de lo alto para saber tomar las decisiones correctas ayúdanos Señor a seguir avanzando en este camino de fe permite querido Señor que no nos quedemos en la mitad del camino permite querido Señor que podamos alcanzar la dicha de pertenecer y de estar en la canaán celestial permite querido Señor que cada uno de nosotros ojalá con nuestras familias completas papito mamita esposa hijos tías primos nietos abuelos podamos estar contigo en el reino de los cielos poder tener la dicha de verte cara a cara querido Señor poder tener la dicha de caminar por esas calles de oro observar ese mar de cristal poder tener la dicha querido Señor de alimentarnos de ese árbol de la vida permite querido Señor que los aquí presentes y las familias que estamos representando tengan la oportunidad de morar contigo por la eternidad danos tu bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén Amén